25 camas UCI y 23 de unidad de cuidados especiales fueron adecuadas en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín para pacientes con COVID-19 con el fin de continuar concentrando esfuerzos para afrontar la escasez de estas unidades, así como la alerta roja decretada en el departamento por cuenta de esta situación. Tenemos todas nuestras unidades funcionando, todas nuestras camas funcionando y así completamos 81 camas para pacientes COVID-19 en cuidado intensivo de las 134 que tenemos actualmente en funcionamiento. A este proceso de adecuación se han sumado varias entidades privadas. De igual manera, gracias a la gestión de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y a la Secretaría de Salud de Medellín, esta entidad hospitalaria recibió 14 ventiladores del Gobierno Nacional que ya se encuentran instalados. La entidad también señaló que ha ajustado el modelo de trabajo de los especialistas con el fin de dar soporte a todos los pacientes que se encuentran internados en estas unidades. Con atención escalonada, liderada por médicos intensivistas, con segundas y terceras líneas con médicos especialistas en medicina interna, cirugía y anestesias y las líneas subsiguientes con subespecialistas de estas especialidades. De acuerdo con los últimos reportes, son 600 los pacientes que se encuentran en UCI destinadas para COVID-19, lo que representa un 78.23% de ocupación de UCI destinada para la atención de esta enfermedad.